Una noche de amor, bajo un cielo de abril, la besé. Una noche de amor, bajo un cielo de abril, dijo, sí. Una noche de amor, de mis ojos cayó, una lágrima que, demostró que el amor, por más grande que es, se va, se va, se va, se va, se va, se va el amor, llevándose la ilusión. Se va, se va, se va el amor, llevándose mi reír. Se va, se va, se va el amor, llevándose la ilusión. Se va, se va, se va el amor. Una noche de amor, vine a ser una flor, vine a ser un gorrión. Una noche de amor, el arroyo cantó, a tus ojos tu piel. Una noche de amor, una estrella cayó, y un deseo pedí. Se va, se va, se va, se va el amor, llevándose la ilusión. Se va, se va, se va, se va el amor, llevándose la ilusión. Se va, se va, se va, se va el amor, llevándose la ilusión. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...